Más sufrimos acoso, hostigamiento e intimidación por parte de diferentes personas y en este momento yo señalo al señor como responsable de cualquier situación que me suceda a mí o que le suceda a la licenciada Dalia, de cualquier tipo de anomalía o de alguna situación hacia nuestra persona como se pueden dar cuenta es un acoso permanente, no lo conozco, no se quiere presentar, no se quiere identificar así es, y nos ha venido videograbando desde que salimos O sea, estaba dentro del juzgado Así es, y desde que estábamos aquí afuera, desde que salimos nos ha venido grabando y nos ha venido intimidando Esto por supuesto es un acto claro de violencia en contra de la licenciada Dalia y en contra de una servidora En estos momentos tenemos que regresar porque se nos termina el tiempo que pedimos de receso pero les estaremos informando Lo que sí hago muy puntual es que cualquier cosa que suceda con la licenciada Dalia o conmigo el señor será el responsable Señor, ¿Usted quién es? ¿Por qué nos está grabando? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es de algún medio? ¿O qué pasa? ¿Es usted de algún medio? ¿Algún familiar de las víctimas o qué? Porque nos está grabando señor, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Díganos cuál es el problema Pero cuál es el problema Pero cuál es el problema, qué es lo que necesita ¿O quiere grabar algo en especial? ¿Quiere saber algo en especial? ¿Quiere saber algo en especial?